y en este vídeo vamos a mostrar la el atlas el atlas de cuba de 1949 que según tengo entendido el primer atlas que se hizo del país y el único que se conserva del periodo de la república y la página la tengo aquí en repositorio digital que en estos momentos está caída pero lo estoy viendo aquí a través del wayback machine y voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que cualquiera que quiera verlo descargarlo en formato pdf bueno vamos a empezar aquí con el atlas de cuba de 1949 por la primera página, las primeras dos páginas comenzamos aquí, la primera página es el contenido, dice las páginas el contenido, introducción y todo eso no hay mucho y aquí tenemos la introducción en sí vamos a leerles, presente atlas constituye un intento de representar el escenario donde se desarrolla el drama de la vida cubana los cambios que su acción determina en el medio de los problemas derivados de dichos cambios y la lucha por el ajuste a las nuevas condiciones este elemento dinámico está ausente en los atlas de gobiernos, sociedades y empresas editoras limitados a brindar el reporte gráfico de un momento determinado nuestro propósito es orientado en ofrecer una imagen viva de la geografía de cuba tan completa como pueda permitirnos el reducido espacio de 64 páginas por eso al seleccionar y analizar la información disponible hemos correlacionado los hechos, indagado sus causas determinantes e intentado cuando ha sido posible anticipar su probable proyección futura así la primera interrogación que nos formulamos fue cuáles son los hechos la segunda cuáles son los problemas fundamentales y la tercera cuáles son los efectos que hacer por ejemplo Cuba por sus condiciones naturales y su próximo de los Estados Unidos se ha convertido en el principal suministrador de azúcar de aquel mercado su economía ha sometido a fluctuaciones de las demandas de este producto requiere medidas estabilizadoras la diversificación agrícola e industrial se estima como la solución aconsejable hemos traducido gráficamente el resultado de nuestra voz de acuerdo con el sugerente proverbio chino que expresa un dibujo dice más que mil palabras facilitando de este modo la visualización y comprensión de los procesos estudiados y situándolo al alcance del individuo de la cultura media todos los pueblos pueden y deben reconocer la geografía de su país pero en el caso de Cuba esta necesidad se hace imperativa ya que pocas nociones dependen en tan alto grado su localización, clima y suelo los problemas internos de ajuste y de independencia con el texto del mundo demandan de los cubanos el dominio de sus problemas geográficos específicos el mapa mayor escala que se incluye es un experimento de representación cartográfica del país los colores se han empleado para sugerir la significación ecológica del terreno ya se trata de campos cultivados, potreros, montañas, áreas pantanos, sabanas la selección de los símbolos responde a la experiencia obtenida en una serie de vuelos sobre la isla y al análisis de numerosas fotografías de colores de este modo este mapa se acerca más a la realidad tal como puede ser observado en la isla tal como puede ser observado en la isla visto desde un avión que la representación comúnmente ofrecida por los mapas convencionales en 5 años de labor hemos adquirido numerosas deudas de gratitud con personas y entidades que generosamente cooperaron a la preparación y publicación de esta obra y no podríamos terminar estas palabras preliminares sin expresarles nuestro más profundo reconocimiento la idea de este atlas fue sugerida por nuestro distinguido profesor geográfico y geógrafo cubano Dr. Salvador Masip quien nos recomendó completamente los estudios cartográficos en la Universidad de Harvard Thomas Barbaro, científico sin fronteras y amigo entrañable de Cuba acogió con calor este proyecto y con la cooperación e interés del Dr. Henry Allen Moe talentoso secretario de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation abrió el camino para su realización la concesión de una beca de la Fundación Guggenheim que también permitió al autor llevar a cabo el trabajo en el Instituto de Exploraciones Geográficas donde gracias a la generosidad de su director el Dr. Alexander Hamilton pudo contar con la contante colaboración de su profesor y su notable cartógrafo Erwin Seiss y con el estímulo de todos los miembros de la facultad al Instituto de la Víbora particularmente los compañeros de Claustro, Miguel y Agustín Guitart, Levi Mojero y Fernando Portuondo agradecemos a sus respaldos de colaboración que están agradeciéndole a todas las personas que contribuyeron al libro si nos ponemos a leer todos los nombres va a ser muy largo pero este libro como pueden ver usa muchas veces palabras rebuscadas y muy científicas que pueden ser un poco difíciles de entender vamos a continuar ya pasamos a la introducción mundo alrededor de Cuba que era la primera página del libro en sí aquí tenemos el mapa que dice Cuba Centro de las Américas y aquí vamos a leer lo que dice y después vemos el mapa la posición geográfica de Cuba es el factor que más influencia en su desarrollo histórico su estructura económica y su ordenamiento político los vientos alicios y las corrientes de las Canarias llevaron a Colón a sus costas y más tarde a los conquistadores del Nuevo Mundo la corriente del Golfo hizo a Cuba punto de partida para viajar de regreso y facilitó la introducción del azúcar y el tabaco en los mercados del norte y aquí como podemos ver aquí está dibujado aquí en el libro la corriente de Canarias y se dibuja la carabela esta que es la corriente que usó Colón para venir al nuevo continente aquí podemos ver la corriente donde la corriente del Golfo y sube para acá y aquí pone la corriente del Golfo que es esta que es la que usaron los barcos los barcos estos españoles cuando llevaban el oro de cuando traen el oro del continente pasaban primero por la Habana y ahí se montaban en la corriente del Golfo y se dirigían hacia Europa como podemos ver la corriente ecuatorial que es una corriente de agua de agua cálida que viene del África ecuatorial y todas estas corrientes tanto la ecuatorial como las canarias se convergen y se convierten en la del Golfo que es agua caliente que va para Europa para Europa occidental, Inglaterra y todos esos lugares vamos continuando Cuba del país tropical más próximo al límite de las heladas y aquí está puesto límite promedio de las heladas que es una forma de decir la nieve las nevadas por así decirlo a las heladas donde cae la nieve debajo de esta línea no cae nieve debajo de esta línea este es el límite más al sur de donde puede caer la nieve como pueden verlo está aquí trazado en esta línea y aquí lo dice Cuba es el país tropical más próximo al límite de las heladas y ha sido el proveedor natural de productos a su zona del norte de su zona al norte industrial situación a la que está engranada en su gran parte de su sistema económico ya que dicen aquí que Cuba en aquellos años gran parte de la economía era proveer productos para la zona industrializada del norte que era de Estados Unidos por así decirlo solamente mayormente es el centro de la cultura hispana más próximo a la grande ciudad de los Estados Unidos lo que ha unido a su excelente clima que atrae muchos visitantes Cuba controla los cuatro pasos del Mediterráneo americano que bueno eso es una forma rebuscada de decirle al mar caribe de decirle al caribe mediterráneo americano bloqueando la ruta marítima directa a Estados Unidos y a Panamá es el punto focal de las comunicaciones y áreas interamericanas o sea que dice aquí que Cuba tiene una posición geográfica muy ventajosa porque puede bloquear el acceso de Estados Unidos al canal de Panamá o sea cualquier se podría bloquear desde aquí desde acá y que o sea que que por eso a Cuba le dicen la llave de la la llave del Golfo quien controle Cuba que quien controle Cuba puede controlar el mar caribe y el Golfo por su posición geográfica pues aquí lo hice y aquí está la traducción inglés del libro vamos a ver el gráfico mejor yo voy a dejar el link de en la descripción porque cualquiera que quiera ver el libro quiera ver las ilustraciones aquí está la cociente ecuatorial la cociente de las Canarias la cociente del Golfo aquí hay algunas ilustraciones la carabela un pez volador aquí los peces usan muchas veces estas cocientes marinas para moverse continuamos continuamos a la siguiente página y aquí dice el mundo acreedor de Cuba este mapa se muestran las direcciones globales y distancias ciertas más cortas entre Cuba y cualquier punto de la superficie del globo dichas distancias están indicadas en los círculos concéntricos de acuerdo a la escala de la regla impresora o sea en este libro se usan mucho estas palabras rebuscadas que a veces es difícil entenderlas eran académicos los que hacían estos libros eran gente muy estudiosa los que hacían estos libros por eso un lenguaje muy rebuscado exquisito este tipo de proyecciones revelan datos muy interesantes por ejemplo la fruta aérea más corta de Cuba a Manila 15.000 kilómetros pasa por Alaska y Kanchatka y Japón si quisiéramos volar a Siam que era la forma que decían antes a Siam creo que era la forma que decían antes a Tailandia por la vía más corta tendríamos que dirigirnos a Polo Norte si voy para eso Buenos Aires, Dublín, Lisboa y Anchorage en Alaska están situadas aproximadamente a la misma distancia de Cuba Cuba es el país latinoamericano más cercano a los grandes núcleos de población de habla inglesa el hemisferio centrado en Cuba incluye las Américas Europa, el centro Moscú y pequeñas partes de África y Asia en Cuba está el centro de gravedad de las Américas o sea que Cuba lo ponemos aquí está en el centro de gravedad del continente americano y aquí vemos en el mapa hasta la ilustración que el lugar está más cerca y que el lugar está más lejos de Cuba por ejemplo en este primer círculo aquí vemos lo que está a 2.500 metros de Cuba ya después nos alejamos al segundo círculo y ya está no, 2.500 metros no puede ser, a ver ah perdón, kilómetro debe ser kilómetro 7.500 10.000 12.500 12.500 y 15.000 hasta llegar al casi último penúltimo que sería 17.500 kilómetros de distancia y algunos algunos nombres de la ciudad de Europa de Estados Unidos del continente americano y bueno con este mapa podemos ver qué lugar queda más lejos, qué lugar queda más cerca de Cuba cuántos kilómetros habría que se cocher para llegar a cada lugar y cuál sería la ruta más corta como dice aquí sería más cercano para en avión para llegar a Tailandia pues sería más cercano cruzar por el polo norte sería más rápido el viaje que cruzar el océano pacífico sería mucho más largo un mapa interesante como ya dije lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que quiera verlo bueno vamos a ver ahora la tercera página a ver que ya nos adentramos en la historia descubrimiento conquista y colonización aquí tenemos un gráfico poniendo los viajes de Colón en Cuba el primer viaje en 1492 primer viaje en 1492 en 15 años Colón estuvo en la costa norte oriental de Cuba en la bahía de Pariais donde hizo el primer contacto con tierras cubanas y después prosiguió hacia las Tunas viró y volvió esta parte de aquí la costa de Guantánamo hasta seguir hasta la isla española después en el segundo viaje aquí abajo bajó hasta la costa de Guantánamo la parte sur pasó la costa de Santiago de Cuba la costa de Granma y regresó y me imagino que este será el tercer viaje porque todos los tres viajes que hizo estuvo no sé si fueron tres creo que también fueron más fueron cuatro o tres pero casi la mayoría aún casi todos estuvo en Cuba pasó por Cuba y aquí en este último de acá eh podemos verlo bueno fue el mismo creo que este también fue en el segundo viaje no estoy seguro habría que verlo aquí volvió la costa sur de Cuba desde Granma pasando por el sur de Camagüey el archipiélago de los jardines de la Seina ahí fue donde le puse ese nombre la costa sur de Santi Espíritu Cienfuegos la Siena de Zapata Matanzas y toda esta zona aquí del sur de las provincias esta que hoy se llama Mayabueca Artemisa hasta el sur del Pinar del Río la Isla de la Juventud y ya después se fue de nuevo vio la misma la misma suerte y se fue hacia abajo y aquí está puesto un organigrama Colón descubre Cuba en octubre 27 de octubre de 1492 primer bojeo de Cuba por Ocampo en 1509 que ahí fue cuando se dieron cuenta que Cuba no era parte del continente sino era una isla se confirmó ya completamente que Cuba era una isla no era parte del continente Fundación de Baracoa la primera ciudad de Cuba en 1512 Baracoa la capital de Cuba se convirtió en la capital de Cuba en 1519 después Santiago de Cuba pasó a ser la capital en 1522 murió Velázquez que ahora fue el primer gubernador de Cuba en el 24 en 1524 aquí después vamos al primero vamos a pausar aquí vamos a ver las ilustraciones estas que están aquí Cuba como base de conquista y aquí ponen mapa la conquista que Cuba se usó como base para conquistar México el imperio azteca ese salieron de Grijalva, Córdoba y Cortés Narváez toda esa gente salieron de Santiago de Cuba hasta llegar hasta lo que es hoy México y bueno pues conquistar el imperio azteca y usaron esta parte de aquí lo que hoy se llama La Habana pues para pues para explorar la Florida y el río Mississippi aquí ponen Cuba como base de las conquistas Cuba al principio se usó como base para conquistar los territorios eh continentales ¿no? bueno continuamos con el organigrama La Habana residencia del go no espérate a ver me iba Hernando de Soto gobernador en 1536 los primeros consarios en aguas cubanas en 1537 osea los primeros piratas en Primera fortaleza de La Habana construida en 1540 Baracoa esa queda por los piratas en 1546 La Habana residencia del gobernador y capital de la isla se convirtió La Habana en la capital de la isla en 1552 la primera capital fue Baracoa después de Santiago de Cuba y La Habana se quedó como capital ya en 1552 Liberación de los indios y Sores ataca a La Habana me imagino el pirata Sores en 1555 La Habana único puerto autorizado para comerciar en 1558 se organizan las flotas me imagino que serán las flotas españolas 1561-1564 y aquí estamos a finales del siglo XVI ya entrando a finales Menéndez de Áviles gobernador del 68 al 73 se ponen en vigor las ordenanzas municipales 1573 Atos, Corrales y Haciendas 1577 y ya aquí a finales del siglo XVI aparecen los primeros ingenios de azúcar en Cuba al final del siglo XVI aparecen los primeros ingenios de azúcar en Cuba La Habana como ciudad se inaugura el primer acueducto en La Habana en el 92 1592 y ya para 1592 casi también estaban terminados las fortalezas del morro y la punta y en esta ilustración tenemos un ingenio del siglo no se leen números romanos así que me imagino que debe ser del siglo XVI el XVII así eran los primeros ingenios de azúcar muy rústicos y se ponían a los esclavos ahí a trabajar y a los animales eran ingenios que a base de animales estaban mecanizados se usaban a los animales para moler la caña o dos caballos, dos burros o dos bueyes ahí dando vueltas ahí para mover la máquina esta manualmente y que exprimiera la caña aquí aquí hay un mapa de Cuba en el siglo XVI poniendo las ciudades y la fecha en que fueron fundadas y algunos ataques de pirata Baracoa no, estos serán ataques de pirata, no se que será si no, no debe ser la fecha en que fueron fundadas debe ser la fecha en ataques no estoy bien seguro Ataque Diego Pérez Ataque 1546 Puerto Príncipe Bayamo, Santiago de Cuba Trinidad, Santi Espíritu Guanabacoa San Cristóbal de La Habana es el nombre original de La Habana Alekizar Consolación y Guane esas son las primeras ciudades de Cuba las primeras ciudades originales de Cuba Colonización La Cuba precolombina estaba habitada por tres grupos los taínos, los más numerosos y adelantados practicaban la agricultura y poseían el arte de la cerámica industrias primitivas y una organización tribal bastante avanzada los siboneyes cuya cultura se garantizaba con hachas y bolas talladas en piedra blanda y los guanajatabeyes recolectores nómadas que habitaban en la costa occidental Habiendo encontrado muy poca resistencia, los españoles procedieron a la ocupación más bien que la conquista de la isla ya no fue tanto una conquista sino una ocupación porque no hubo tanta no hubo mucha resistencia como dice aquí desarrollando un plan de invasión de oriente occidente en menos de dos años Velázquez con 300 hombres había cumplido su misión y aquí pone el mapa comenzó en las provincias orientales después se fue extendiendo hasta las occidentales y como dice aquí en menos de dos años ya la mayor parte del país estaba que así hubieron algunas si hubieron algunas rebeliones y eso en la zona oriental sobre todo si hubieron algunos grupos de indios sobre todo taínos que que se que se levantaron contra esta contra esta conquista española y duraron bastante como casi 30 años ahí peleando sobre todo en la parte de la sierra maestra en la parte oriental de la sierra maestra pero en la mayoría del país no hubo tanta pelea no era una diferencia tecnológica muy grande de una cultura con la otra y aquí pone en este gráfico La Habana punto de reunión de las flotas o sea todas las flotas estas que traían plata, oro y minerales todos estos minerales que España quería del continente pues nacían a escala en La Habana se montaban en la corriente del Golfo y después se iban para España se lo pone de Veracruz salía la flota esta de México con plata con oro con mil cosas desde Centroamérica aquí salía otra desde las demás islas incluso hasta de las demás islas del Caribe también salían para ir para reunirse en La Habana desde Portuguelo Panamá y desde Cartagena de Indias esta salía otra más y todas se reunían en La Habana para después y para España en su viaje final Pocos años después de haberse establecido en Cuba los españoles comprobaron que la isla no atesoraba las riquezas imaginadas y se limitaron a usarla como trampolín para la conquista del continente Cuba fue el centro de abastecimiento y comunicaciones y La Habana se convirtió en el puerto principal de las Américas se inició una economía capitalista a base de esclavos africanos y servidumbre indígena y el cultivo directo de las tierras por españoles y criollos pobres se cosechó yuca, bonitos, maíz y plátano se desarrolló ganadería y se comenzó a explotar las minas del cobre que son las minas famosas esas que están en Santiago de Cuba las minas esas del cobre que ya están ya no queda nada ahí según tengo entendido pero fueron las primeras minas de Cuba donde se extrajo minerales La Habana contó con un astillero y proveía a los barcos que navegaban entre la metrópoli y las colonias de carne salada, cueros, cazabes y azúcar o sea que esos barcos se abastecían ahí en La Habana antes de partir en el viaje para España se abastecían de alimentos y mil cosas ahí como dice aquí al principio se dan cuenta Cuba no era parte del continente era la isla en Cuba realmente no en Cuba si tiene una buena cantidad de de recursos minerales como níquel, cobre y cromo y otros recursos pero lo que antes tenía más valor era el oro y la plata que era lo que se usaba antes para las monedas y todas esas cosas era lo que realmente la gente veía con valor antes y Cuba no tenía mucho de estos tenía no pero no tenía en grandes cantidades, muy pocas y entonces la mayor parte de la explotación ocurrió en estas partes continentales y Cuba, Puerto de La Habana sobre todo era el que se usaba para como punto de reunión antes de partir al continente con las riquezas esas de la flota de la flota aquí hay una ilustración de como se vestía la gente en aquella época en el siglo XVI terminamos con la página esta la siguiente página Cuba colonial y otro organigrama vayamos reclama su libertad de comercio en 1603 se inicia en La Habana la fundición de cañones en 1605 se divide la isla en dos gobiernos el gobierno oriente y el gobierno occidente en 1607 se incrementa el cultivo de tabaco 1615 los holandeses apresan una flota en Matanzas 1629 y aquí estamos en el siglo XVII inseguridad de las comunicaciones con España o sea, hay inseguridad porque muchas antes no había teléfono, claro no había nada la única forma de comunicarse era a través de cartas que se enviaban en los barcos tampoco había era la única forma, la forma marítima era la forma de comunicarse con el continente de España y había inseguridad en las comunicaciones con España porque estaba en peligro ese constante de los corsarios Cuba es ruida de colonias inglesas, francesas y holandesas se regulan si porque Cuba todas estas islas que estaban alrededor de Cuba Bahamas y Jamaica todas esas islas hasta la parte de Tahití todos esos lugares, los españoles perdieron interés rápido en esas islas y se metieron ahí los países estos, oportunistamente Francia, Inglaterra y Holanda y entonces Cuba quedó rodeada de estos puestos terminados los torreones se regulan los impuestos sobre artículos de consumo 1635 terminados los torreones de Cojima y la Chorrera Santiago y vayamos líderes en la producción azucarera 1653 comienza la construcción de la muralla de La Habana Corsarios ingleses saquean y destruyen Santiago de Cuba 1662 Remedios saqueada por el francés Nau 1665 Puerto Príncipe saqueada por Moga 1668 antes estas eran ciudades, pueblitos muy pequeños esto no tenían mucha no tenían mucha protección antes más allá de La Habana estos pueblos que son grandes ciudades en Cuba eran pueblitos muy pequeños y no tenían tanta protección se funda Matanzas y Santa Clara 1675 Diego A. de la Compostela nombrado obispo de Cuba activo el comienzo del contrabando en vayamos la paz de Rizwick el tratado de Rizwick pone fin al filibusterismo 1697 o sea que ya aquí los ataques de pirata ya se vuelven algo ya de a una escala bastante más pequeña ya no hay tantos ataques de pirata Cuba cuenta con 50.000 habitantes en 1700 La Habana La Habana, Trinidad y Santiago organizan el ataque al comercio inglés que es cuando desde Cuba empiezan a a crearse los corsarios estos españoles que empiezan a atacar a los ingleses en represalias desde La Habana, Santiago y Trinidad 1725 sublevación de los Begueros 8 son ejecutados No, en realidad fue en 1723 se funda la Universidad de La Habana en 1728 la región oriental queda subordinada al gobierno de La Habana en 1733 o sea que ya aquí en 1733 se quita eso que había dos gobiernos en la isla oriental y occidental y ya toda la isla queda bajo el gobierno de La Habana La Real Compañía y La Habana monopoliza el comercio exterior en 1743 se establece el servicio de correo interior en Cuba en 1756 y empiezan a mandarse cartas de una ciudad a otra dentro del país en esta fecha toma de La Habana por los ingleses en 1762 el conde de Azicla gobernador buena administración en 1763 la Gaceta y el Pensador primeros periódicos La Habana cuenta con 75.000 habitantes en 1774 o sea allá en 1774 viven 75.000 personas en La Habana y si vemos aquí había más personas en la ciudad de La Habana que por aquí había un número con un dato cuánto había en Cuba ajá en 1700 había 50.000 habitantes en toda Cuba 1700 y a finales de ese mismo siglo en 1774 viven 75.000 habitantes en una sola ciudad que no en La Habana o sea que había crecido bastante la población comienza a desarrollarse el cultivo de café y los colmenares me imagino que eso será colmenares serán las colmenas de abejas para la cría de... para la cría de... para la miel ¿no? para traer la miel me imagino que será eso porque colmenares viene de colmenares crece la industria azucarera autorizado el comercio libre de esclavos en 1789 luide las casas gobernador en 1790 política liberal creada por el Real Consulado de Agricultura en 1795 y ahí se está terminando el siglo XVIII de 7 escuelas primarias que hay en Cuba solo una es gratuita o sea en Cuba en aquella época tan solo había 7 escuelas para toda la población y tan solo una era gratuita todas las demás eran privadas y a ver que pagar se intensifica el comercio con Estados Unidos someruelos gobernador de Santo Domingo de Haití viene a Cuba con más de 30.000 franceses eso fue cuando cuando los haitianos se liberaron que cuando Haití consiguió su independencia que se expulsaron a los franceses de ahí pues dice aquí que vinieron 30.000 franceses de Haití para Cuba para establecerse en Cuba por eso es que hay veces que en Cuba tú ves alguna que otra persona con estos nombrecitos franceses con nombres franceses hubo su diáspora no su pequeña diáspora pero muchos nombres franceses también son de de esclavos haitianos que muchos emigraron a Cuba también después primeros intentos el gobierno autónomo de Cuba en 1808 comienza a elegirse en Cuba el diputado a corte sin fuego gobernador bla 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 son cosas políticas mucha importancia se introducen los trapiches de vapor en 1819 así que aquí ya en 1819 se empiezan a mecanizar los ingenios de estos azúcar luchas electorales entre cubanos y españoles en 1822 o sea los cubanos los criollos empiezan a los criollos empiezan a competir con los españoles de los españoles en puestos de gobernación vives gobernador de 1823 a 1832 conspiración soles y rayos de bolívar vamos a leer esto aquí Cuba colonial durante el siglo esto otra vez en números romanos lo pone me imagino que será el siglo en el siglo XVII que fue cuando mayormente ocurren los ataques estos de corsarios y piratas en Cuba pues aquí dice durante el siglo XVII me imagino que el XVII Cuba sufrió la consecuencia de las guerras que sostiene España con Inglaterra, Francia y Holanda la isla se vio rodeada de colonias enemigas, centro de piratas y filibusteros que atacaban sus poblaciones e interrumpían el comercio con la metrópoli esta impotente en el mar buscó seguridad en los puestos y porque España nunca fue un país de tener una flota marina muy poderosa por eso que dice buscó seguridad en los puestos y en la Habana fue reforzada con la terminación de los castillos del morro y la punta y la construcción de varios torriones la inseguridad de las comunicaciones con España se hizo patente con la derrota a la flota de México por una escuadra holandesa en las aguas cubanas o sea que una de estas flotas que iba cargada de plata y oro para allá del oriente de México iba para España y fue saqueada derrotada al parecer en las aguas cubanas al norte de Matanzas creo los convoyes se espaciaron por muchos años y el tráfico quedó reducido a barcos aislados las relaciones comerciales languidecieron después de un fuga florecimiento a principios del siglo ya que a principios de ese siglo del siglo XVII la economía estaba creciendo bastante pero decayó después por estos ataques de piratas la producción disminuyó solo se mantuvo comercio de contrabando hasta fines del siglo en el que volvió incrementarse la exportación de azúcar y tabaco cuando ya pararon los ataques estos de piratas estos números romanos la verdad que son bastante molestos este debe ser el siglo XVII y este debe ser el siglo XVIII ajá, el siglo XVIII, es cierto aquí me lo confirma con 2700 y este debe ser el siglo XVII, así es este, 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 esto que le escribimos aquí era sobre el siglo XVII y esto que vamos a leer aquí en continuación es sobre el siglo XVIII siempre es molesto cuando ponen los números romanos, ¿no? al subir Felipe V, este, este, este número si lo puedo leer que es el, la V es uno de los pocos números romanos que entiendo la V siempre en números romanos significa quinto, cinco al subir Felipe V al trono español en 1700 se establece una política colonial de centralización administrativa y opresión económica en Cuba el nuevo régimen discriminó a los criollos o sea los primeros cubanos en el gobierno del país y concedió amplias prerrogativas a la clase militar en detrimento de la autoridad civil o sea que era un estado militarizado se instaura el sistema de monopolios comerciales con la creación de la factoría agencia encargada de compra y embarque de tabaco posteriormente la sea el compañía de comercio entidad que gozaba del privilegio exclusivo de transportar exportaciones y suministrar artículos de primas necesidades claro, o sea que una sola una sola compañía era la única que tenía derecho a hacer un montón de cosas, ¿no? el control del comercio exterior unido a los trastornos derivados de las guerras con Inglaterra casi arruinó la economía de Cuba en 1739 se inicia el cuarto conflicto armado del siglo los cursarios criollos dominaban los mares antillanos y traen suministro a costa de sus adversarios a pesar de las restricciones en la metrópoli oficial ok, aquí en el siglo 18 empiezan a haber cursarios cubanos ¿no? cursarios criollos, le decían, cubanos que empiezan a atacar al comercio inglés y de estos otros países en represalia por los ataques que ocurrieron con Cuba en el siglo XVII en el siglo XVIII España y estos criollos de Cuba empiezan a hacerle lo mismo que ellos hicieron en el siglo pasado a los ingleses y a los holandeses y empiezan a traer algunas de esas riquezas para Cuba dice, a pesar de las restricciones el monopolio oficial del país gozó un periodo de prosperidad gracias a la intrepidez de sus marinos de los marinos criollos en la segunda mitad del siglo los progresos de Cuba fueron notables probando valor probando el valor estratégico y económico de la isla la metrópoli le prestó mayor atención se nombraron funcionarios competentes se suprimieron los monopolios y se amplió el comercio exterior la agricultura y la educación pública se sirve un gran impulso al crearse nuevas instituciones contribuye también el auge económico del del periodo contribuye también el auge económico del periodo el establecimiento de relaciones comerciales con los Estados Unidos que progresiva e ininterrumpidamente van a mantenerse hasta nuestros días hablando de 1949 recuerden que este libro es de 1949 y aquí continúa al ocupar el trono español en 1759 Carlos III encontró la economía del stein organizada y una potencia naval de primera orden en 1761 firmó el pacto de la familia con el stein de Francia que luchaba contra Inglaterra y consideró la llegada y consideró llegada la hora de batir el poderío inglés y vengar los ultrajes sufridos a mano de esa potencia descubierta la alianza los ingleses declararon la guerra de España y decidieron apoderarse de la Habana en 1762 se presentó frente a la capital una formidable escuadra al mando del almirante Pococ conduciendo grandes fuerzas de desembarco capitaneadas por el conde de Albemarle al cabo de dos meses de sitio el monstruo defendido valientemente por Luis de Velasco fue tomado y días después la ciudad cercada por el enemigo capituló en julio de 1763 Inglaterra bajo la presión de los representantes de sus poderosas colonias de la América del Norte celosa la competencia que podía hacerles La Habana abierta al tráfico inglés devolvió a España la gran ciudad insular recibiendo en compensación el territorio de la Florida entonces muy escaso en valor económico aquí pone un mapa de Cuba en el este es un mapa de Cuba en el siglo XVII en los años 1600 de las ciudades que existían en aquel entonces Baracoa la primera ciudad de Cuba Caney Santiago de Cuba Cobre Iguaní Bayamo Urguín Guaymaro Sivanicú Puerto Príncipe Vertientes Guanaja Nuevitas Trinidad Santiespíritu Santa Clara Remedios Eh... 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 este de aquí no lo puedo leer bien Guamacaro Macuríjes Matanzas este de aquí no lo puedo leer bien Wines eh... Alquizar Guanajay Consolación final del río guane y la habana y santa cruz y claro el puerto de batón esto ya lo leímos aquí y aquí pone un mapa de me imagino que esto es el mapa de la flota inglesa cuando atacó la habana aquí pone la flota rodeando el puerto de la habana el morro antes de esta aquí como pueden ver la habana era esta pequeña ciudad acá no era tan grande como es ahora y la la parte principal de la habana estaba con paredes no antes habían en esta habían como estas no sé cómo decirles como estas paredes inmensas de protección para proteger la ciudad de cualquier ataque como pueden ver la ciudad estaba amurallada había murallas que protegen la ciudad aquí estaba el morro castillo de morro para proteger la entrada de la bahía y aquí en la periferia estaban estos otros pueblitos de aquí que hoy son hoy son parte de la habana con parte considerado parte de la habana pero en aquel entonces no era un eran pueblos pequeños aledaños a la habana porque la habana sí es esta ciudad amurallada que se ve aquí en el mapa ya después la habana creció y se y todos estos estos pequeños pueblos como regla guanabacoa cojimar todos estos pueblos de aquí pequeños que antes estaban separados la habana se convirtieron en parte de la habana pero antes eran pueblos independientes eran pueblos diferentes se puede ver sacaron guanabacoa regla casablanca muy interesante este mapa y aquí pone cuba en el siglo en el siglo 18 los nombres abreviados corresponden a las comunidades fomentadas antes del siglo antes del siglo de edad 18 bueno, lo que vea más de lo mismo, no hay gran cambio en el mapa del 16, del siglo del 17 al 18 vamos a continuar a la siguiente página 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 carga bastante lento porque en realidad no estoy en la página en sí, estoy en estoy aquí en el Wayback Machine porque la página en sí del repositorio digital está caída en estos momentos por eso carga un poco lenta la página, vamos a cargarla ya para que no se demore tanto vamos a cargar la siguiente también esta es la siguiente página, Cuba Insurrecta vamos a continuar con el organigrama y después leemos lo que dice aquí ejecutados Agüero y Sánchez en 1826 conspiración del águila negra en 1829, funcionarios del colegio Carraguao, don Fernández y la empresa progreso económico en 1830 a 1840, acueducto de Villanueva en 1832 tacón gobernador, política de represión, o sea este hombre un tal tacón fue el gobernador de Cuba en aquella época y tuvo una política de represión exilio de saco que era un allegado de José Martí se exilio en 1834, primer ferrocarril en la Habana, digo pero primer ferrocarril en toda Cuba el trayecto era de la Habana a Bejucal, esto ocurrió en 1837 se introducen las máquinas de vapor en los ingenios de azúcar en 1838 un año después el 58% de la población de Cuba en aquel entonces era de color, o sea una población negra el 58% de los habitantes de Cuba en aquel entonces eran descendencia africana la mayoría eran esclavos, casi el 99,9% eran esclavos o sea que casi el 60% de la población eran esclavos y siendo explotados por una minoría blanca 1838 conspiración de la escalera, fusilamiento de Plácido en 1844 suprimido oficialmente la trata de esclavos en 1845 Club de la Habana, o sea se suprimió la trata de esclavos, o sea el comercio este que iban a África y saltaban a negros ahí en las costas de África y los metían a la fuerza los barcos para llevarlos de esclavos a otro lugar oficialmente fue suprimida pero la esclavitud continuó para esos que ya estaban ya apresados la esclavitud no paró bueno, no pararía hasta unas cuantas décadas más oficialmente en Cuba Club de la Habana, Consejo Cubano de Nueva York, se funda el Colegio Salvador es decir, Club de la Habana, que era el Consejo Cubano de Nueva York se funda el Colegio de El Salvador toma de Cárdenas por Narciso López en 1850 Narciso López tomó la ciudad de Cárdenas en este año se sobrevan Agüero y Armenteros López desembarca en playitas y nace José Martí en 1853 Pinto y Estrampés son ejecutados en 1855 vacas gordas no sé qué no entiendo bien vacas gordas, muere de fiebre amarilla no, no, esto es otra cosa no entendí bien qué decir esto es que está en un formato un poco un poco entrevesado, ¿no? hay que saber separar bien separar bien la muere de fiebre amarilla el 10% de la población en La Habana en 1857 en el siglo XIX la fiebre amarilla en las zonas tropicales era un problema mayúsculo, un problema enorme en Cuba mucha gente moría en el siglo XIX de la fiebre amarilla mucha, pero mucha gente ya después a comienzos del siglo del siglo XX la enfermedad sería eliminada completamente de Cuba pero a mediados y a finales a principios, medio y finales del siglo la enfermedad estaba muy patente en Cuba bueno muere de fiebre amarilla el 10% de la población en La Habana en el año 1857 muy bien para eso Cuba exporta el 42% a Estados Unidos y tan solo el 12% a España o sea que Estados Unidos era el principal socio económico de Cuba incluso en la época colonial la mayoría de los productos que se exportaban para Estados Unidos no para España España era una minoría tan solo el 12% muere Luz y Caballero y el 75% de la población era analfabeta en 1862 claro y decimos que la gran mayoría eran esclavos o sea más del 60% de la población casi que el 60% de la población era esclavo y los otros restantes la población blanca tampoco había mucho alfabetismo en aquella época ya que habían pocas escuelas y las escuelas que habían eran de pago tan solo los ricos se podían dar el lujo de 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 mandar a los los ricos y los bueno ya en esta época no tan ricos pero al menos la gente de clase media y ricos eran los que se podían dar el lujo de mandar a los hijos a la escuela pues había un gran porciento de analfabetismo en aquel entonces 75% de la población era analfabeta en 1862 no sabían leer ni escribir y otras cosas Partido Reformista creada Partido Reformista creada la Junta de Información en 1865 Compilación de Bayama en 1867 iniciada la guerra grande en la de Mahagua o sea se inicia la guerra de los 10 años octubre de 1868 constituyente de Guaymar o 1869 céspedes presidente de la o sea la república en ambas céspedes presidente de la república en ambas fusilados CENEA y los estudiantes no sé si estos son los estudiantes de medicina fueron fusilados puede ser porque más o menos fueron fusilados por aquellos años de la vez de los 10 años crisis de la república en ambas muerte de Gramonte destitución de céspedes parto de Ensanjón en febrero de 1878 que da fin a la guerra de los 10 años reformas administrativas protesta de Baraguá por Maceo en marzo de 1878 comienza la guerra chiquita en 1879 que no tuvo mucho éxito y ya aquí en 1880 ocurre la abolición de la esclavitud la esclavitud para allá Cuba ya no se puede tener a un ser humano como esclavo y miren hasta hasta qué época esta gente tuvieron a a seres humanos sometidos a esclavitud a a golpizas a a trabajos forzados a bueno en 1880 se abole la esclavitud y una de las principales razones fue la la guerra de independencia de Cuba que uno de los principales motivos de esta guerra era la el cese de la esclavitud no que pararan de esclavizar a las personas y los españoles muy inteligentes ellos para quitarle a los mambises una de sus principales excusas para la guerra abolieron la esclavitud y dijeron bueno aquí ya no va a haber más esclavos y ya los mambises perdieron uno de sus principales motivos para para reclutar a a a a a los a los esclavos para por la libertad ellos ellos fueron muy inteligentes al hacer este movimiento no fue fue algo más político que para mantener el control sobre Cuba y que la población no se revelara más que que porque las naciera de deseos a ellos no pero bueno oficialmente en el año 1880 es cuando la esclavitud se se termina en Cuba depresión económica retraimiento del partido liberal actividades revolucionarias de Marcelo Gómez en 1885 autonomismo polémicas estériles malestar político reacción Martí funde el partido revolucionario cubano en abril de 1892 inicio de la guerra de independencia febrero febrero 24 muere Martí mayo 19 constituyente de Himaguayú septiembre invasión 1895 Wailet gobernador de Cuba que están poniendo muchos eventos en pocos pátrafos están se nota que están poniendo muchas cosas en pocos pátrafos no hay mucho tiempo para no hay mucho espacio como dice el creador del libro al principio tuvieron que meter mucha información en tan solo 64 páginas creo o sea que no hay mucho espacio para poner todos los datos y fechas bueno continuamos sigue la guerra de 1896 muere Maceo en 1896 invasión Wailet gobernador guerra de exterminio contra la población cubana este hijo de la puta de Wailet muere Maceo en 1896 blanco gobernador destituyen a Wailet por las políticas carniceras que tuvo ese hijo de la gran puta y viene este hombre con un reformista que es blanco se crea esto de la autonomía para intentar apaciguar al pueblo y que que no se sigan que las personas no se sigan uniendo los mambices sigue la guerra de 1897 el Mainet volado por los aires en febrero 15 Estados Unidos declara la guerra en febrero 15 1898 Estados Unidos declara la guerra de España España se rinde al mes de lucha cuando o sea cuando la flota española fue destruida y ahí se acabaron todas las posibilidades gobierno interventor enero 1899 constitución de 1901 elecciones 31 de diciembre 1901 inauguración de la república de Cuba oficialmente 20 de mayo 1902 don Estrada Palma primer presidente de Cuba cuatro años del gobierno modelo educación pública y desarrollo económico descontento político reelección revolución de 1906 caída de la primera república y la segunda intervención de los estadounidenses en Cuba en 1906 gobierno dispendioso de Magun Magun era el tipo este el tipo este que los estadounidenses pusieron en de gobernador en Cuba durante la segunda intervención estadounidense pero aquí dice gobierno dispendioso de Magun bueno dispendioso significa que una persona que deslocha mucho dinero no sé si habrá sido dinero estadounidense o dinero cubano espero que no haya sido dinero cubano pero este señor gastó bastante dinero espero que haya sido en buenas cosas José Miguel Gómez presidente en 1909 se destintó a la república cubana conspiración racista de Estenos e Yvonet conspiración racista de Estenos e Yvonet no pero ya estamos hablando de la república de Cuba y a Cuba era libre no de eso debe ser porque en Estados Unidos en aquella época todavía estaba la segregación social y estos tipos querían mucho copiar lo que hacía todo lo que hacía Estados Unidos y tal vez ellos querían yo después voy a ver quiénes son esta gente pero tengo que buscarlo creo que creo que en Estados Unidos los esclavos se liberaron primero que Cuba pero el estigma ese contra ellos y los abusos siguieron mucho más largo que lo en Cuba tengo que ver bien cuándo fue la fecha de liberación liberación de los esclavos en Estados Unidos que no me sé la fecha de cuándo fue en Estados Unidos en 1863 fue mucho antes que Cuba pero en Estados Unidos el problema es que eso tuvo que estar la guerra esa secesión fíjate cuando el tipo Lincoln quitó la cosa hacia los esclavos en Estados Unidos los estados del sur se separaron y hubo una guerra tremenda ahí y hubo muchos años ese estigma contra los negros y mataban a los negros y todo eso en Cuba cuando se acabó la la esclavitud se acabó en Cuba la esclavitud formalmente se terminó mucho más la esclavitud se terminó en Estados Unidos en décadas antes que en Cuba pero pero fue de una forma violenta que la terminaron en Cuba se terminó y ya no hubo tanto tanto lío pero bueno después voy a ver quién son el estenós y el hibonet ese porque está interesante eso conspiración taxista de estenós e hibonet si en la época tuya en la época tuya habían buenos profesores todavía en la época de la república en la época mía en la época mía me 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 decían las cosas y a duras penas me imagino que ahora es peor todavía en la época mía estaba empezando eso los maestros emergentes porque había había falta de maestros y fíjate que yo tenía que coger a los maestros míos y conseguirlos y decirles varias cosas que no sabían que como si los viejos los viejos no eran tan brutos pero había algunos esos emergentes eso que no sabían ni dónde estaban parados no ahora claro que es peor ahora ahora la educación en cuba debe estar mucho peor ahora tú les preguntas por este enoje y bonet y no te saben decir quiénes son esos tipos bueno voy a continuar Mario Menocal presidente en 1913 se incrementa la producción azucarera aquí cuando se empieza a deforestar muchas hectáreas de bosque en cuba para empezar a sembrar azúcar por todos lados elecciones que se juzgan fraudulentas Menocal este elegido alzamento liberal cuba entra en la guerra o sea cuba entra oficialmente en la primera guerra mundial pero nunca se envía a ningún cubano a morir en la guerra tan solo fue una declaración formal en contra de Alemania y los poderes estos centrales pero nunca cuba lo que apoyó mucho fue económicamente pero nunca se mandó a ningún muchacho a morir en una guerra pero oficialmente si cuba le declaró la guerra a Alemania en 1917 cuando Estados Unidos se la aclaró también danza de los millones no sé qué será interesante inflación tengo que estudiar muchas cosas bien interesantes inflación bancarrota y crisis económica imagino que después la primera guerra mundial que ya bajó la demanda del azúcar globalmente no hubo una crisis económica en Cuba Sayas presidente en 1921 veteranos y patriotas contra la construcción administrativa Gerardo Machado presidente en 1925 obras públicas desarrollo industrial y agrícola en préstitos se forma la constitución dictadura conspiraciones en 1928 o sea la dictadura de Machado era del terror revolución huelga general que haya Machado en 1933 césped presidente no sé si este césped estará relacionado con el césped de la guerra a los 10 años golpe del 4 de septiembre pentarquía pentarquía creo que cuando gobiernan varias personas a la vez Grau Samantin presidente reformas sociales consolidada consolidada la independencia política abolida la enmienda a Plath la enmienda a Plath se se rompió por ahí por estos años en 1933 según aquí dice aquí no dice bien la fecha pero me imagino que será por aquellos años cae gobierno hegemonía militar presidentes provisionales constituyentes 1940 código electoral la constitución de 1940 que hablan muy bien de ella código electoral sufragio femenino o sea aquí empiezan a permitir que las mujeres puedan votar no tan solo los hombres podían votar sino ya las mujeres empiezan a tener derecho al voto Fulgencio Batista electo presidente en 1940 cuba declaró la guerra de nuevo a las potencias estas alemanas y toda esa mierda en menos en cuba le declaró la guerra de nuevo a Alemania y a estas potencias de nuevo no se envía ningún soldado a morir pero Alemania hunde varios barcos cubanos que llevaban azúcar y otros productos para Estados Unidos y Cuba logra hundir un submarino alemán cuba cuba logra hundir un submarino alemán que ahora déjame buscar bien el nombre creo que era el U-100 ahora mismo se los digo cómo leer el nombre del submarino este U-176 Cuba Cuba hizo esa hazaña de hundir un submarino alemán que era uno de los más modernos aquel entonces el U-176 pero más allá de eso no hubo no mandaron tropas a Europa ni nada de eso bueno Cuba declaró la guerra al eje diciembre 1941 inflación crisis de suministro grau San Martín electo presidente 1941 inflación crisis de suministro grau San Martín obras públicas prosperidad Carlos Prío Zocas presidente en 1948 bueno ya aquí el libro que la fecha del libro que es en 1949 el atlas este fue hecho en 1949 bueno ya después vamos a continuar esta parte para leer todo esto y aquí terminamos con los canigrama este bastante con bastantes datos y fechas y cosas y ahora vamos a esta parte pero ahora voy a pausar el video y seguimos en la segunda parte del 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 atlas de 1949 de Cuba